Llegan novedades desde España para Colo Colo. Bienvenidos a un nuevo video de Colo Colo TV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita. Así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades de Colo Colo. Claudio Bravo, portero de la selección chilena, se encuentra en un estado de incertidumbre en España mientras espera saber qué sucederá con su futuro. Su contrato con el Real Betis, dirigido por el también chileno Manuel Pellegrini, está por terminar pronto. Aunque ha habido rumores de que podría llegar a Colo Colo, parece que eso no sucederá en el corto plazo. De acuerdo con el diario Estadio Deportivo de España, el nuevo director deportivo del Real Betis se reunió con Pellegrini y escuchó propuestas para que Claudio Bravo siga siendo el portero titular del equipo sevillano. Diferente es la situación de Andrés Guardado y Claudio Bravo. Ya el pasado año, cuando acabaron contrato, Manuel Pellegrini puso de su parte para que siguieran. No solo son dos jugadores importantes sobre el campo cuando juegan, sino que también tienen mucho peso en el plantel. Y supuestamente, más lo van a tener ahora que se retira Joaquín. Hace ya semanas que el técnico chileno transmitió la cúpula directiva del Betis y a un organigrama que entonces lideraba Ramón Alarcón, a falta de director deportivo, que quería seguir contando con ambos la próxima temporada. Ya se habría decidido a dar el paso adelante y Ramón Planes empezará por ahí a poner marcha su proyecto. Con esto se desvaneció la esperanza de Colo Colo de repatriar a uno de sus ex jugadores formados en la cantera, quien tuvo una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol chileno. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así podés ver más noticias sobre Colo Colo.